¿Qué es el presupuesto de Agua Segura? Lo cual garantiza que se hagan los análisis, también los análisis complementarios, se ha llevado esa cuenta a 13 millones de pesos y bueno, así en otras áreas que se ha sacado un poquito para poder incrementar digamos a esto y poder garantizar los análisis. Lo que sí también se ha dejado en claro, que eso fue un pedido personal que hice, fue el tema de la emergencia agropecuaria. Bien, sabemos que han habido muchas pérdidas en el sector agrícola de nuestro departamento por las últimas granizadas, por las últimas heladas tardías que hubieron y bueno, y esto todavía el productor no ha recibido una ayuda, una asistencia concreta. Entonces hemos pedido que la próxima sesión que se haga extraordinaria a partir del 2023, que se considere justamente que se contemplen una resignación de partida para estas cuentas, bien, que sería la emergencia agropecuaria, bueno y todo lo que concierne al tema de las contingencias climáticas para el sector agrícola. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, estamos a la espera también de reunión de paritarias que hay mañana miércoles a partir de las 12 horas, sabemos que se va a contar con la presencia de la gente del gremio municipales, nosotros por nuestra parte vamos a ir los concejales que formamos parte de esta paritaria, somos cuatro, yo me acabo de notificar, y bueno, vamos a estar también acompañando a ver si se puede encontrar el consenso, así como se ha encontrado recientemente con el tema del presupuesto, un consenso y se lo ha aprobado el presupuesto 2023 con las modificaciones necesarias, también vamos a hacer nuestro aporte y nuestra sugerencia con respecto a la mesa de paritarias.